Con Robert Sánchez. Denise, inmediatamente, ¿qué tenemos en la tarde de hoy? Mira, tú sabes que ahora producen leche, pero no necesitan la vaca. Ajá. Así es, y es que resulta que... De esa granel que está metiendo por ahí, que el consumidor está prohibiéndola. Explícame. No, no, mira. Resulta que ya no necesitamos las vacas para producir leche de vaca. Podemos elaborarla con levadura, al igual que la cerveza. Señores, pero están acabando con lo natural, la leche de vaca es de vaca. Sí. En realidad, el proceso de producir esta leche es un poco más complicado, pero esto lo ha fabricado una empresa llamada Perfect Day, que explica los conceptos básicos e innovadores de este producto. Una leche sintética que se ve y sabe exactamente como la leche de vaca. ¿A dónde vamos a parar? Eso es un palo. Mira, y otra cosa es que este hombre le dedica una serenata a su novia en una radio, bueno, de México, y se entera que lo engaña. Este hombre llamó y dedicó una canción a su novia. No solo eso, que dentro de la dinámica del programa hay que dar el teléfono de la chica fuera del aire para que él le llame y le diga lo que ha pasado en esta emisora. Bueno, pues entonces le dicen a ella que su novio le dedicó una canción. Contesta ella que quién, que si fue Arturo. Todo fue en el aire. Está bueno que le pase ese palomo. Y él se dio cuenta de que no era él, que era otro nombre, y le dijo, hija de la chingada, no soy Arturo. Se quilla esos mexicanos. Así es. Ahorita le mandan a echar picante en los ojos, porque ellos con todo es picante, todo. Ella contestó sinceramente que era el único hombre que le venía a la mente. Y luego del bochorno, ¿no? Cuando le dijeron el nombre real de su novio, pues entonces él se dio cuenta de que ella lo estaba engañando. Está bueno que le pase. Qué chingada, yo no soy Arturo. Está bueno que le pase. Denise, ¿cuál es la última información? Mira, y es que velan a un hombre en una mesa de póker. Era apasionado del póker y pasaba todo el día en el boc-talk. Entonces sus amigos decidieron velarlo en la mesa de póker. Esto fue en Puerto Rico. Y ahí se ve aquí sentadito en su mesa de póker. Quizás fue su último deseo. Parece que sí, pero óyeme. Y si a darse muerdo, ¿tú crees que hay que velarlo? En un colmado. O en una barra. Cuando una figura del entretenimiento...